después de esa tremenda, tremenda canción. No, y el mensaje, el mensaje, el mensaje existencial de Deline, siempre hay luz al final del túnel. Sí, pero eso es muy inspirador. Sí. Porque todos los emprendedores pasan por el valle de la muerte. Le vamos a preguntar esto a nuestra emprendedora que está conectada por Zoom. Roberta Fuentes, la barrera, fundadora de Tactisense. Esta emprendedora creó inmobiliario sensorial para niñas y niños autistas. Muy bienvenida a Emprender Es Clave, Roberta. Hola, buenos días. Hola, Roberta. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Supe que estás en Coronel. En este momento estoy en Concepción. En Concepción. ¿Cómo está el día por allá? Está nublado, está feo, está frío. Húmedo. Y tropicónce, entre que llueve, para, salió el sol. Tropicónce. ¿Tropicónce? ¿Está buena? Así de excepción. Supe que el fin de semana estuvo precioso en todo caso, ¿ah? Precioso. Ayer igual salí de mi casa desde Coronel, un sol radiante, muy bonito, crucé el puente a Concepción, nublado, lluvia, lluvia, horrible. Oye, Roberta, estábamos conversando con la María José antes de de contactarnos contigo y y nos parece que tu emprendimiento es muy bonito desde lo que estás buscando con Tactisense. Entonces, lo primero que yo te quería preguntar es cómo nace y cómo y por qué te atreviste a emprender con con muebles sensoriales para niños y niñas autistas. Mira, Tactisense nace a partir de una necesidad detectada. Investigando durante el desarrollo de mi tesis, nos encontramos con una problemática súper grande que uno de los problemas principales que presentamos el día de hoy como sociedad es la falta de conocimiento y la poca capacitación que existe sobre el autismo. Entonces, y de cómo nosotros podemos trabajar de forma eficaz con niños y personas autistas en general. Muchas personas como padres, tutores, educadores, terapeutas ocupacionales, profesionales de la salud, no tienen el acceso a las herramientas necesarias y específicas para poder comprender y poder abordar de manera adecuada las distintas necesidades de estos niños. Entonces, esta misma falta de conocimiento puede llevar a un manejo inadecuado, incorrecto de las conductas de los niños, lo cual puede terminar generándoles frustración tanto como a padres, como a los mismos terapeutas, y principalmente a los mismos niños. Entonces, es por esto mismo que yo quise enfocarme en esta necesidad por cubrir y buscar la forma de incorporar el diseño en el desarrollo de productos y elementos que estén especializados en trabajar la integración sensorial. Claro, oye, es súper importante también decir algunas cifras importantes en cuanto al autismo. Hemos visto que ha ido aumentando en los últimos años. Yo no sé si ha ido aumentando o ya el diagnóstico es más certero, pero según datos del 2022 y 2023, existen 46.798 personas autistas en el sistema educativo, es mucho. 42.945 en escuelas regulares con programas de integración y 2.286 en escuelas especiales de discapacidad y solamente 1.567 en jardines junji. En el fondo hay una cifra también muy importante, por lo tanto, hay un mercado también súper interesante a explorar, como lo hiciste tú con este, con el mobiliario. ¿Cómo has visto la recepción de los padres, incluso de los niños, al enfrentarse a este mobiliario que tiene características tan especiales? Mira, la recepción ha sido súper buena durante el proceso de validación del producto, hemos validado con papás, con terapeutas ocupacionales, con niños, y los papás han quedado felices al ver cómo sus hijos interactúan con estos módulos y notan los cambios que presentan. Por ejemplo, se concentran más las conductas como, no sé, más desordenadas que tienen, disminuyen, entonces, al ver eso, ellos se ponen, están súper contentos, los niños igual, los niños lo pasan, lo han pasado súper bien interactuando con la actividad, así que no solamente entra como una experiencia sensorial terapéutica, sino que también es algo lúdico, por lo cual ellos pueden jugar con el con el mobiliario. Eso, Roberta, ¿nos puedes explicar un poquito cómo son estos muebles sensoriales? Claro, ¿qué tipo de muebles? Mira, no te puedo contar tanto tampoco porque estoy en proceso de patentar. Ah, sí, está aquí. Eso, pero mirá, le puedo dar como unidad general, Tactisense es un mobiliario lúdico multisensorial, que está diseñado para que los niños puedan trabajar en su sistema táctil, vestibular y proprioceptivo. Tactisense entrega una experiencia sensorial personalizada y terapéutica, proporcionando un entorno controlado, donde los niños pueden explorar diferentes formas, texturas y movimientos según sea su creatividad. Esto está hecho para que pueda ser usado en salas de terapia de integración sensorial, en centros integrales, en fundaciones de autismo y en casa también, porque también queremos llevar las terapias a las mismas casas. Perfecto. Oye, y bueno, nos estás diciendo que aquí Tactisense está en proceso de patente, que es cosa que es súper importante porque el robo de idea es una, eso para hablar otro día. Pero en el fondo, este emprendimiento, tengo entendido que tú estás además con apoyo de otra persona más, Tisidora García, y además en colaboración de distintos, distintos profesionales que han ido como formando este, este emprendimiento y le han ido dando como. Valor agregado. Valor agregado y las características necesarias para que pueda ser útil para estas niñas y niños. ¿Qué proyectos se vienen ahora? Probablemente, no sé, han postulado a fondo o quizás acelerar este crecimiento. Exacto, sí, mira, actualmente estamos en constante búsquedas de financiamiento y tenemos abiertas varias postulaciones, por ejemplo, no sé, estamos postulando a Fondes View, a MIR, tenemos postulaciones en Semilla Inicia de Corfo, también estamos en el impacto emprendedor de la UDD, y también estamos en el programa Yo Puedo Mujer Emprendedora del Centro de Emprendimiento Colbún. Perfecto. En ese programa nos han estado, durante semanas, nos han estado capacitando y entregando conocimientos para poder enfrentarnos a inversionistas ahora el 6 de agosto. Entonces, esa fecha para mí, igual para nosotras, es súper importante, ya que eso podría ser un día decisivo para poder lanzarnos al comercio y empezar a vender tacticians en las distintas regiones del país. De todas maneras, y por otro lado, estoy ya yendo un poquito a la localidad, Concepción, Coronel y toda la región se ha vuelto también un polo súper interesante de innovación y desarrollo y emprendimiento. O sea, vimos, por ejemplo, no sé, ya las versiones de Made in Conce, cómo han ido creciendo, cómo han ido posicionándose también. Entonces, me encanta que sea un emprendimiento desde región y para la región, y de ahí para el resto de Chile. Exacto. Oye, Roberta, ¿y dónde podemos encontrar el mobiliario de Tactics Sense? Para la gente que nos está viendo, que nos está escuchando y que puede estar interesada. Mira, directamente, como que aún no tenemos disponible a la venta al mobiliario, debido a nuestras búsquedas de financiamiento, todavía estamos en proceso de, pero a través de nuestro correo electrónico y de nuestro Instagram pueden empezar a contactarnos, a conversar con nosotros, para explicarles en qué consisten estos módulos, si es que es lo que andan buscando, entonces, partir por ahí, yo creo. Y la idea. Y empezar a instalar una conversación. Y la idea es también hacer muebles a pedido. No, por lo menos Tactics Sense es un mobiliario que va a estar fabricado así, tal como es. Ya. No te puedo dar tanto desayuno, me encantaría, pero no puedo. Ya, excelente. Pero hacer un producto en sí, así. Replicable en el fondo. Claro, claro. Exactamente, replicable, justamente. Ya. Pero también tenemos la, nuestra idea como equipo es formalizar una empresa de diseño de productos inclusivos. No solo, no nos queremos quedar solamente en Tactics Sense, sino que queremos hacer una línea de productos para niños autistas. Ya, perfecto, perfecto. Oye, y en qué, en qué otras áreas, tú dijiste que, bueno, con todo lo que tiene que ver con lo sensorial, vemos también que los niños que tienen TEA, autismo, etcétera, muchas veces también le molestan ruidos, le molesta, le molestan incluso texturas, comidas, olores. Entonces, yo me imagino también que todo el trabajo previo que hay de Tactics Sense tiene que ver con una investigación a cómo se comportan y cuáles son los dolores de estos niños. Exacto, sí. Mira, también en nuestro equipo está trabajando Javiera Delgado, ella es terapeuta ocupacional del Centro Alcún, un centro terapéutico infantil juvenil que está ubicado en Concepción, con quienes hemos llevado trabajando desde el inicio de mi de mi tesis, esto fue a segundo semestre del dos mil veintidós. Entonces, con ella hemos estado validando cada aspecto de Tactics Sense. Ya. Por ejemplo, el tipo de textura, el tipo de patrón, la altura, cada detallito pequeño que tiene Tactics Sense ha sido ya validado y aprobado por un terapeuta. Entonces, tenemos como la seguridad de que nuestro mobiliario va a entregar las herramientas necesarias que estos niños necesitan. Qué interesante, qué interesante, que por lo demás, yo no sé a qué se debe, yo le he preguntado a un par de médicos si esto es, si tiene que ver con, no sé, con la forma de vida, con el estilo de vida, con la alimentación. Yo creo que no hay investigaciones muy, muy a caballo con esto, pero efectivamente los niños con TEA, los diagnosticados con TEA, han ido aumentando y al parecer la tendencia es que sigan aumentando. O sea, en un curso de un colegio, el porcentaje de niños TEA es, no sé, un uno o dos por ciento. No es menor, no es menor, por lo tanto, aunque sean una minoría, hay que ir adaptando ciertas condiciones para que estos niños también se puedan ir desarrollando de manera, de manera adecuada. Más empática con el entorno. Claro, y por otro lado también sus compañeros, o sea, yo tengo vecinos, yo vivo en un condominio, tengo vecinos, niños chicos que están diagnosticados con TEA, y en el fondo es súper importante también y es súper bonito el trabajo que se hace con el resto de los compañeros para integrar e incluir a estos niños con estas condiciones. Entonces, me parece súper bonito y me parece también súper visionario lo que están haciendo ustedes con Tactisense para poder adaptar una realidad que va a seguir creciendo. Claro. Oye, Roberta, bueno, creo que vamos a terminar aquí la entrevista, pero yo tengo la sensación. Va a haber una segunda parte. Sí, cuando ya tengan más desarrollado este proyecto, cuando ya podamos, ojalá, ver prototipos o quizás tener imágenes, nos encantaría volver a conectarnos contigo y que nos cuentes cómo han ido avanzando. A mí también. Muy feliz de que pudiésemos pillarnos en una segunda ocasión, ahí para darles detallitos ya más contundentes de lo que es Tactisense. Buenísimo, Roberta Fuentes. Un abrazo, Roberta. Fundadora de Tactisense. Igualmente. Muchas gracias por este contacto. Muchas gracias, muy amable, que estén muy bien. Y saludos a la región del bio-bio. Eso, saludos para ella también. Chao, chao. Chao. Chao, chao. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros, siempre con la mejor calidad de atención personalizada. Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que provienen de la naturaleza, reemplazan el plástico, capturan CO2 y nos permiten construir un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. Pelado, ¿sabías que hay una viña que ofrece la mejor experiencia en enoturismo en el Valle de Colchagua? No te puedo creer. Así es, se llama Montgras. Y no lo dicen ellos, lo dicen los miles de visitantes que la han calificado como la número uno en TripAdvisor. Montgras es una viña familiar donde podrás vivirás una experiencia única, cercana y entretenida, llena de vinos deliciosos para disfrutar en pareja, con amigos o en familia. Visítalos en el Valle de Colchagua a solo dos horas al sur de Santiago, cerca de San Fernando. Síguelos en Instagram, arroba Montgras Wines o reserva tus tours directamente en www.montgras.cl. Y atención para todos los fanáticos del vino, porque con el código La Clave tendrás un 20% de descuento en vinos y tours de no turismo durante el mes de julio. No dejes pasar la oportunidad de descubrir el maravilloso mundo y tiguinícola de la viña Montgras. Y después del vinito se necesita un cafecito y un café Amati. La cualidad de un café fresco. Todo nuestro café se ha importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Y así aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Vamos a una pausa, siendo las once cincuenta y seis de la mañana, ya se viene nuestro panelista Cristian Tala Sánchez. Vamos y volvemos.